hola queridos como están espero que muy bien que gusto estar aquí nuevamente con ustedes en otro vídeo de andrew ramírez y hoy es un vídeo bastante especial porque estamos en vísperas de navidad próximo a la navidad y esta ciudad se vuelve mágica donde conoceremos las diferentes actividades que se realizarán en el alumbrado navideño en la ciudad de cali vamos a ver nuestra aventura empieza en el parque plaza amarela donde esta mágica ciudad de cali con su alumbrado navideño su tradicional comida callejera vamos a recorrer todo el alumbrado de la ciudad de cali para ver que encontramos sus comidas que nos encontraremos no sé acompáñenme en esta aventura en otro vídeo de andrew ramírez iniciamos aquí desde la plazoleta jairo varela hola queridos cómo están bueno para poder ingresar a disfrutar del alumbrado navideño en la plazoleta jairo varela es muy importante tener con ustedes su carnet de vacuna y su tapabocas requisitos indispensables si ustedes quieren ingresar para los que no han venido a conocer este alumbrado recorriendo cada lugar se pueden apreciar todas las comidas que quieras todos los negocios están completamente llenos de comida sabrosa y callejera a medida que vas ingresando vas andando por todo el sector te vas a encontrar un sinnúmero de comidas rápidas y sin números de negocios donde la comida está a la orden del día o de la noche entonces realmente esto es una verdadera locura y mientras se antojas de que comer puedes ir viendo el juego de colores que tiene para ti el alumbrado de cali y a medida que vas caminando realmente es casi imposible no antojarse de toda esta gastronomía que se tiene aquí en el can en el centro administrativo municipal en en todo el centro de cali para poder disfrutar con las familias amigos de todo este alumbrado navideño que se presenta tenemos deliciosas lechonas es un espacio para estar con tus hijos tu sobrino tu familia amigos realmente es muy hermoso y como les digo es imposible no antojarse de toda la gastronomía que se tiene a medida que vas caminando por todo este sector comida por donde quiere aquí nos volvemos gordillos la venta de comida las famosas mazorcas o elotes mexicanos aquí les llaman mazorcas tiernas y calientitas queridos los controles de la policía son muy estrictos a la hora de usar el tapabocas en este lugar así que todo el tiempo procurar estar con mi torra bocas por salud por decreto y porque bueno así lo exige la ley y quién soy yo para romperla tal y como es una ciudad bien salsera aquí están nuestros bailarines de salsa que representan la cultura de la ciudad de caliña en este alumbrado navideño en la ciudad de cali miren las lucecitas las estrellas reflejando los edificios y bueno y que la salsa no falte aquí en la ciudad de cali más o menos desde el 2017 no disfruto de un alumbrado navideño en la ciudad de cali ya que en el 2018 y 2019 estuve por fuera del país y en el 2020 pues todo nos afectó la pandemia y no pudimos salir de nuestras casas no se hizo alumbrado en cali obviamente y bueno este 2021 estamos disfrutando nuevamente con muchos controles con mucho rigor poco aforo el alumbrado en la ciudad de cali no es igual no lo mismo que hace unos 23 años atrás pero bueno la gente puede volver a salir a disfrutar de toda esta magia del alumbrado navideño en la ciudad de cali como pueden ver hay gente pero en anteriores años pues la congestión era increíble la gente ni podía caminar por menos de un dólar puedes practicar tu puntería en un en un tiro de paintball cinco tiros por menos de un dólar o tres mil pesos bueno vamos a ver cómo es mi destreza con el tiro de paintball en esta pista recuerde que son tres cinco tiros por menos de un dólar vamos a dar con moda tendré puntería ganará de los premios no sé bueno solo logré acertarle de los cinco tiros a uno no gané nada pero me sentí muy contento hace mucho tiempo no dispara este tipo de armas de paintball me hizo acordar mis tiempos en el ejército fue bastante divertido estos juegos que tradicionalmente se ven en diciembre y cuando hay ferias me hicieron recordar cuando eran niños que apostados tu dinero y todo lo perdías en este juego pero era muy divertido la verdad me causó bastante nostalgia y bastante sentimiento volver a recordar este tipo de juegos a diferencia de los otros años pues este año no es tan concurrido no hay mucho alubrado que anteriormente recorrían todo la avenida del río y gran parte del río cali pues por situaciones de la pandemia y otras este año no se realizó es un poco más corto pero igualmente algo muy muy bonito donde puedes venir con tus amigos con tu familia a disfrutar de este alumbrado algo que nos perdimos hace un año por la pandemia A medida que voy caminando Es inevitable poder sentir hambre con toda esta comida, toda esta gastronomía, toda esta venta ambulante en el medio de las calles Entonces, vamonos a probar las comidas callejeras que ofrece este paseo, esta caminata en el alumbrado navideño de Cali Bueno, este preciso lugar se llama el túnel inteligente Es un túnel bastante maravilloso, muy bonito En el alumbrado de la ciudad de Cali, alumbrado navideño Sus colores, su magia al ingresar Es uno de los más representativos en este alumbrado Cali 2021 Entonces, vamos a ingresar que nos encontramos Y de paso sigo buscando comida porque estoy hambriento Bueno, de tanto andar, de tanto caminar y con este hambre que tengo hasta ahora de la noche Quiero probar las famosas mazorcas, choclos o como le dicen en México, elotes asados Con su mantequillita, vamos a ver que tal están, si están tiernitos Y a calmar el hambre que tengo Está deliciosa, está tiernita, un sabor delicioso, su sal y está en su punto Te la recomiendo Mazorcas, choclos o como le llaman en su país Díganme como le dicen esto en tu país Aquí en Colombia, choclos, mazorcas o en México, elote Denme en los comentarios Y que el año que se respete siempre he comido gelatina de pata o helado de pata de pared Dulce bastante tradicional, bastante delicioso, tradicional de la ciudad de Cali, del Valle del Cauca Y vamos a comer un heladito, cono de gelatina de pata Y no hay que viajar tan lejos para encontrarnos con culturas Así que, Luisito, no te envidio Aquí tengo mi personaje africano ¿Cómo te llamas? Shishama Y mientras estaba comiendo mi pizarrón, algo definitivamente llamó mi atención Que me hizo acercarme y me dio mucha curiosidad Un artista callejero con un gran talento El cual robó mi atención y no podía irme sin tener un retrato Bueno, queridos Y siguiendo mi travesía, mi rumbo Por este bulevar de Jairo Varela He visto un maestro que hace unas caricaturas súper geniales Y he decidido hacerme mi propia caricatura Vamos a ver cómo queda, que haré bien, que haré chistoso No dará gracia Vamos a ver cuáles son los resultados que da este maestro del arte callejero Bueno, queridos Ya saben, si están o quieren venir a la ciudad de Cali No dejen de visitar el alumbrado navideño de la ciudad Realmente un lugar espectacular Donde ves mucha cultura Puedes conocer diferentes actividades Comida, juegos Y bueno, en compañía de nuestras familias Recuerden usar siempre el tapabocas Donde lo exijan Y disfruten de la ciudad de Cali Su cultura, su salsa, su gastronomía Su belleza y sus luces Que tiene para ofrecernos esta navidad Que hace mucho tiempo realmente la necesitamos Amigos, eso es todo por hoy Por favor, si les gustó este video Compártalo Dejen sus comentarios Y suscríbanse a mi canal Que me ayuda a seguir creando más contenido Dios los bendiga Guapos